¿Qué fue lo que te pasó a ti? No pasa nada, porque yo siento en la casa, está jugando con la hija de mi mamá. Cuando está jugando, me dice, Mariano, me agarra a mi muchacha, porque está mala. Me dio eso, hablando mi mala. Ok, ¿él te provocó golpe? ¿Te dio...? Muchos golpes, uno. ¿Pero quién fue que te dio? ¿El esposo tuyo? Sí. Ok, ¿cómo te llaman a ti? Mi luz a ti le llamo. ¿Dónde pasó el caso? Allá en la Santa Ana. ¿Santa Ana? Sí. ¿Está preso él ya? Sí. ¿Cómo le llaman a él? Se llama Janito. No lo venden. Son 75 o 120. Entonces, yo te traigo el 75, yo hago el 95 para ti. Gracias.